Ya cabrones vuelvo, es que fui a tomar 11 y después me acordé que tenía tarea, así que empecé a hacerla y... ¡Pero! Así que empecé a... ¿Ya dónde estoy? ¡Ah! Es verdad que me había quedado atrapado. ¿Eh? ¿Eh? ¡Lich! ¿En qué mierda me has metido? ¡Joder! Intento pensar. Tengo que llamar a Xiu. ¡Guarda eso! ¿Quién es Sansi? Un funcionario corrupto. El tipo más peligroso de toda China. ¡Mierda! ¡No puedo quedarme! ¡Kane! ¿Esto afectará el trato? ¡No! ¡Si nos callamos! ¡Maldita sea Kane! ¡No aguanto más! ¡No nos encuentra! ¡No! ¡No nos encuentra! Uh, creo que algo pasó con Xiu. ¡Soy yo! ¡Llámame! ¡Xiu! ¡Me he cagado bien! ¡Oh, conchetumare! ¡Pero es Xiu! ¡Nos vemos en el Swansea en cuanto puedas! ¡Oh! ¡Chao! ¡Conchetumare la hueá! ¡Qué mierda! ¡Qué frustración se debe sentir, güey! ¡Pero qué coño! ¡Oh, conchetumare! ¡No me voy que coñen! ¡Pero qué coñen! ¡No me voy que coñen conchetumare! ¡Que yo no fui el único que disparó a esa chica! ¡Acabemos con esto! ¡No sabes qué! ¡No huyos! ¡Los veo! ¿Quieres decir qué? ¡Lo intento! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Oh, morí! Quieres la situación Sigo avanzando en Chuu ¡Curado ahí! ¡Habó! ¡Curado, hay que avanzar! ¡¡NO! ¡¿SAF最近 Studien unravel! ¡¡ Estupendo, meto! ¡Pira! ¡Anda, dale! ¡Uy, conchadona! ¿Alguna idea? ¿What the fuck? ¡Vámonos! ¡Sal de ahí, conchadona! ¡Cagaste! Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que los que hicieron el doblaje de este juego No, no, no me refiero al español No, no me refiero al doblaje en español Me refiero a lo que hicieron las voces de los personajes En el juego original en inglés Buena Yo creo que lo hicieron de lujo Porque, weón, los gritos son muy convencidos ¿Qué? No son policías, son pagados No sé por qué lo hice, pero lo hice Ya, vámonos Esta ciudad es peligrosa, weón Tengo que irme, yo he hecho No, con esta Hay que ir a su apartamento No jodas Habrá polis por todas partes Nos llevamos rápido Hay que ir a por ella Y llevárnosla Igual, la mando contigo Si el trato sigue en pie Laser nos tendrá calados Concha, vale Bueno, en Call of Duty y Modern Warfare 2 Aprendí que correr es una buena arma Concha, no, weón Maraco 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 Por el cobertivo, venga ¿Seguro que sabes dónde estamos? Sí, 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 sigue adelante ¿Cortizo? O sea, acá ¿O no? No, cortizo, arriba Oh, qué a la cagada, güey Concha, toma ¿Qué es eso? WTF, ¿por dónde? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No tiene esas palabras Si me las subiera, las hago de lujo Nada, que venga la arma A ver, ¿sabes qué señor? Señor, venga para acá Venga para acá Oh Ah, no puedo agarrarlo para... Conche, tomare Pensaba que era para eso Y a cobertizo, no sé qué mierda es Así que voy a ir para todos lados, pero por arriba Ya por ahí no puedo ir Pero estoy seguro que es por los techos ¿Eh? Puta, ¿por dónde será? Oh, la cámara se mueve más que la mierda Vengo desde ahí, ¿cierto? ¿Dónde está? ¡Coño! ¡Coño! ¿Dónde, güey? Puta, la guay que se me olvida que crees tan cortizo Se pone que es la casa, ¿no? A ver, vamos a ver Sí, sí, aquí Bien, vamos a pasar por una calle abarrotada Hay que relajarse Ni que tú fueras capaz Claro que sí, capullo ¡Dios! ¡Suscríbete, conche, no hay! ¡Nieee! Vamos ¿Por dónde? Sí, adelante Ah, pero es que no van a aparecer más pagos de esos hijos de Buda Bueno, si me aparecen después les agarro un arma ¡Nieee! ¡Pero qué! ¿Quieren que haber otro camino? ¡No! ¡Hay que atravesarlo! ¡No queda otra! Conche, tumare Oh, mierda, me violaron la cabeza Paco, Rebo Me sale de ahí, pues, cabrón No, no me sirve No, no me sirve No tengamos la cama No son humanos No son humanos Deja de hacer aliviar fuego con el bombón a los humanos Junto a la cocina Cabronazos Vamos, mierda, vamos ¿Qué quieres engañar? ¿Qué quieres engañar? ¿Qué quieres más que hablas, infeliz? No lo toques No lo toques No lo toques, no lo toques nada No te lances No te lances, no te lances No me capacita No me capacita Conche tu madre no lo oí Juego que hardcore Vamos hasta llegar hasta la parte arriba No te lances